Música Con un pie de cueca se dio comienzo a la celebración del Día Internacional de la Comida Chilena en el Mercado Municipal de Punta Arenas. Entonces para la Municipalidad es muy importante finalmente que un día como hoy justamente de la cocina se celebre en un lugar muy emblemático donde hay cocinería, donde se den productos que son de nuestra tierra y que finalmente representa la fiel cocina chilena. Así que estamos con este acto que va a significar que durante todo el día haya una degustación gratuita por parte del locatario en colaboración con la Municipalidad por nuestros vecinos. En el lugar se ofreció una amplia variedad de comidas típicas chilenas de productos del mar, en donde toda la comunidad estuvo invitada a degustar de la muestra gastronómica. Mira, más que nada los chiquillos presentaron sus cositas que preparan arriba y que es parte de la comida chilena también, también el pescado frito, empanaditas, por ahí hay ceviches, hay empanadas, les dije, sí, varios platos, ostiones, por ahí vi hartas cositas ricas, que también las pueden encontrar acá en el mercado. La celebración de este día en el mercado ayudó a prestar difusión de este espacio que ha visto reducida su cantidad de visitantes. La verdad es que la gente tuvo un fin de semana, todos tuvimos un fin de semana largo de pescados y mariscos, el día lunes estaba como muy vacío y claro, cuesta que retomen de nuevo, pero yo creo que ya este fin de semana va a partir todo de nuevo con las ganas que ellos vienen a comprar sus cositas. Sabores del mar y tradición nacional fueron parte de los elementos que marcaron la jornada en el mercado municipal. ¡Gracias!